Para este jueves prevalecerá la onda de calor con ambiente caluroso en la mayor parte del país, principalmente en zonas del oriente y sureste. Guadalajara llegará a los 32 grados, Morelia 29, Culiacán 33, Ciudad Valles llegará a los 38 grados. 32 grados marcará en Ixmiquilpan, 26 en Tampico, 32 Coatzacoalcos, 37 grados en Mérida, Ciudad del Carmen 28. Tuscla Gutiérrez también llegará a 37 grados, Huatulgo 32, mientras que en el norte habrá nublado en Tijuana con 16 grados, Mexicali 30, Hermosillo 32, Monterrey 30. Tiempo seco y caluroso en la Ciudad de México con una máxima de 30 a 32 grados, mientras que Toluca llegará a los 28 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.